Desconocer una ley no nos exime de ella. El hecho de que nosotros no seamos conscientes, no tengamos claro que existen leyes. Y no hablo a las leyes de una sociedad, sino a las leyes universales, las leyes de la naturaleza. A veces queremos usar amuletos y por misericordia esos amuletos demasiado nobles nos sirven, nos funcionan. Pero que más que conozcamos detalle a detalle en qué consiste un amuleto para darle fuerza. Porque finalmente la fuerza que se le va a dar al amuleto emana de nosotros, de nuestro propio ser, de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento. Entonces un símbolo puede significar una cosa en el esoterismo, pero si lo giramos al revés, toma un contexto totalmente diferente, aludiendo a lo contrario. Ha existido durante el tiempo, se ha hablado de la estrella de cinco puntas. En tiempos arcaicos, en culturas ancestrales, de las primeras culturas ya se hablaba de la estrella de cinco puntas. Se hablaba de, por ejemplo, la estrella del pentagrama, de la pentalfa, del pentágulo, el pentáculo, la estrella pitagórica, la estrella pentagonal y el tetragramatón. ¿Por qué es tan importante el tetragramatón que encierra una infinidad de cantidad de simbolismo, de magia, de alquimia, de historia, que hace un vórtice energético de luz poderosísimo, que si se sabe hacer bien, sirve de una protección absoluta ante cualquier energía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Hacer, Saber y Hacer. Hoy, ya lo dije, vamos a hablar del tetragramatón. Y me acompaña mi amigo Mahadev, vamos a estar juntos hablando de este tema. Bienvenido, amigo. Muchas gracias a todos, gracias por el espacio nuevamente. Un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Un saludo, muchas bendiciones desde aquí. Pues vamos a entrarle a este tema tan profundo, tan interesante y con un montón de raíces y aplicaciones en muchos campos, culturas y contextos. Sí, claro. Tú, por ejemplo, amigo, ¿en dónde tienes la primera referencia que se hable de la estrella de cinco puntas? Pues mira, hay una línea por ahí mística, donde la estrella de cinco puntas hace referencia simbológica al planeta Venus. Dentro de esta línea se dice que hay vida en muchos planetas o prácticamente en todos los planetas, pero diferente a como nosotros queremos concebirla, es decir, quizás no necesariamente de carne y hueso. Entonces se dice que, por ejemplo, el planeta Venus, particularmente, pues es un planeta habitado, que es el planeta, llama gemela, vamos a llamarlo así, del planeta Tierra, donde sus habitantes, que son habitantes de amor, pues ahora sí que desde los orígenes, pues han estado ahí presentes y que ese es el símbolo de su planeta como tal, el símbolo de su energía y que en algún momento dado, ahí hay algunas escrituras de algunas civilizaciones donde se habla, inclusive en Atlántida, que debido al hundimiento y a la oscuridad que pasó esta tierra y que fueron por ahí destruidos esas civilizaciones, que es algo de lo que ya hablábamos en algún programa anterior, vinieron 144 mil sacerdotes con sus sacerdotisas a salvar a la tierra de este mundo de oscuridad y que ese era el símbolo que ellos traían, pues desde antes, desde que medio tuviéramos conciencia ya como humanidades más recientes, es como yo la referencia que tengo, así todavía más antigua. Muy interesante esa referencia, yo me voy 5500 años atrás en la Mesopotamia, en una de sus civilizaciones más grandes, la de Ur, que es donde desembocaba el río Eufrates, ahí ya se usaba la estrella 5 puntas como distintivo, la usaban como un símbolo de los gobernantes, de los poderosos. Ahí se habla de esas épocas junto con otras dos civilizaciones que eran la Gash y la Babilonia, de hecho son contemporáneas, son civilizaciones de esa misma época, que seguramente tuvieron ahí ese mismo conocimiento. Por ejemplo los griegos lo asociaban con la diosa Igía, hija de Asclepio, del dios Asclepio, por los romanos llamado Esculapio, que es el que tenemos el símbolo de la medicina, ¿verdad? Ese es el símbolo, no confundirlo, porque se confunde mucho con el caduceo de Mercurio, que es un símbolo esotérico, hermético. Ahorita vamos a explicar por qué la diferencia, pero el símbolo de Asclepio o de Esculapio en romano, él tenía una hija, hijía, y ella pues como él era el dios de la medicina, ella se encargaba de la sanidad, de la limpieza, de ahí viene la palabra higiene. Y bueno, pues dentro de este simbolismo, en estas cinco puntas se ponían las letras, cada letra que representaba el nombre de hijía, H-I-G-I-A, hijía. Entonces era su símbolo de ella. Y después nos vamos más adelante con Pitágoras, este famosísimo filósofo matemático de la Grecia, también. Él pues es conocido también, esta estrella, de hecho hay de las más conocidas históricamente, la estrella pitagórica. Pitágoras ya hablaba del número aureo, o el número de oro, el número pi. Sí, matemáticas y geometría totalmente, que de hecho lo preparan ahí en Egipto, precisamente. Sí, él alusiona a este número, más quien lo desarrolla es Euclides, más adelante. Euclides, que es muy interesante investigar de Euclides, porque él define lo que es una tercera dimensión lineal, tiempo y espacio. Entonces, bueno, de matemáticos, es que este símbolo, son matemáticas puras, matemáticas, aparte de las matemáticas, recordemos que son ciencias exactas. Entonces es sorprendente ver este número de oro, este número aureo, porque es, si ustedes han oído hablar de él, es cómo se desarrolla de manera natural, se está viendo en la naturaleza con estas elípticas, de cómo se va desarrollando. Este, más adelante, Fibonacci, el número de Fibonacci, pero bueno. Es similar. Tiene mucho que ver con este símbolo. Y bueno, Pitágoras tenía su hermandad, como su logia. Sí. De hombres sabios que se juntaban. Era un iniciado. Era un iniciado en misterios, bueno, ahora le podríamos decir eso, ocultistas. En ese tiempo, lo que ahora podría ser la masonería, la Gnosis, los Rosacruces. Entonces, bueno, en ese entonces, la escuela pitagórica y su distintivo era la estrella pitagórica. ¿Qué tal? Sí, también, ya desde entonces ya también. Bueno, ya ahora, obviamente ya era más antigua, pero pues sí tenían, tenía otros significados con los que él también seguramente lo ocupaba, que seguramente tendría que ver con la alquimia. Sí, y ahí pegadito los egipcios, pues ya lo relacionaban con Sirio, la estrella de Sirio. Sí, exactamente. La estrella de Sirio que marcaba la época de las inundaciones del río Nilo. También, ¿no? Cuando aparecía Sirio, la estrella de Sirio. Pero bueno, pues una simbología que si vemos, pues Grecia, Egipto y obviamente después Roma absorbe totalmente el conocimiento de los griegos. Sí, pues seguimos. ¿Quién más hablaba de esta estrella? Por ejemplo, en los celtas, lo asociaban con la madre naturaleza a esta estrella. Porque obviamente, y lo vamos a ver más adelante, representa los elementos, los cuatro elementos más un plus. Algunos hablan del espíritu, pero habrá que ver más profundo sobre cómo lo representaban los zetas. Y de hecho, hay una versión muy antigua donde los tuatas de Danán, no sé si has escuchado de ellos. No, eso no. Allá por Irlanda, donde se cree que nace la cultura celta, esta cosmogonía, pues se dice que en una quinta, por ahí, pues no sé si razo, hombres dioses le entregan estos conocimientos, le heredan estos conocimientos a los celtas. Especialmente a los druidas, que eran los sabios, los que se preparaban con respecto a la naturaleza. Le entregan, pues estos símbolos tan importantes. Pero dentro de esta simbología, obviamente, está la copa. Ah, es el cáliz. La espada, que es el cáliz, vamos a hablar de él más adelante. La espada y la piedra. La piedra, que muchos la relacionan, principalmente en la época del rey Arturo, o cuando se cuentan esas historias, con la piedra filosofal. En la alquimia, que tiene que ver mucho con la alquimia. Y estos son símbolos que de repente los escuchamos y nos parecen desconocidos cuando no estás adentrado, cuando no estás investigando estos temas. Sí, este... Bueno, de hecho, el tetragramatón es todo símbolo, ¿no? O sea, como bien ahorita dices, pues bueno, partimos de su base, que es la estrella de cinco puntas, pero bueno, está totalmente lleno de símbolos que ahorita, pues iremos tratando de darnos un tiempecito para explicar algo de cada uno. Bueno, pues sí, entonces lo asociaban los celtas con la diosa de la naturaleza y con el pozo de los cinco, este... del conocimiento, el pozo, perdón, los cinco pozos del conocimiento. Y también lo asociaban, estaba asociado este símbolo a la diosa Morrigan de los celtas, que era la diosa de la destrucción, pero a la vez era como la reestructuración o... ¿cómo se dice? Transformación, renovación, de la renovación. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Es como alfa y omega, qué interesante estas energías, por un lado destruís, pero otro renuevas todo, ¿no? Para eso es... a veces el fuego destruye, pero renueva. Es que justamente son los símbolos que varias de las culturas emplean. Sí destrucción, pero no en el sentido de que llego y deshago todo nada más por voluntad, sino es precisamente esa transformación para dar paso a un nuevo comienzo, para cerrar un ciclo, ¿no? Y transmutarlo o transformarlo en una mejor versión al siguiente, al abrir un siguiente ciclo, que es el papel justamente que hace Shiva en la cultura hindú. Le dicen el destructor o el transformador para dar paso nuevamente a Brahman, que es nuevamente crear la... crear una nueva creación, valga la redundancia. Bueno, una renovación, ¿no? Una renovación. Y fíjate, hace rato hablabas, por ejemplo, de los romanos Venus, que representa también esta estrella cinco puntos, representaba a la diosa Venus para los romanos, principio femenino universal, que nuevamente se puede aplicar perfectamente al hinduismo. Tanto al hinduismo e inclusive a nuestro pueblo, a los prehispánicos, ¿no? O sea, si ponemos un poquito de atención en las pinturas que hay en varios templos, ahí en Teotihuacán, por ejemplo, tenemos varios ejemplos alrededor de la zona arqueológica que normalmente la gente visita, hay varios templos. No recuerdo exactamente si es en cualquiera de estos tres, Tetitla, Tetelco o Tepantitla, que son los tres como que tienen más pinturas todavía más conservadas, aunque se les ha hecho por ahí algunos ajustitos. Algunas de estas estructuras tienen precisamente la estrella de cinco puntas. Lo que te explican ahí es que precisamente ellos tenían mucha conciencia de lo que es la estrella, que a veces le llamamos el lucero de la mañana, ¿no? La Huiscal Pantecutli, que es Venus. Exactamente, y que representaba precisamente a la estrella Venus, ¿no? Y que era muy importante para ellos como, no sé si del amor particularmente, pero sí seguramente con la prosperidad o la abundancia. Fíjate, por ejemplo, si nos vamos a la tradición hebrea, esta estrella de cinco puntas representaba la verdad y también estaba haciendo alusión al famoso libro muy usado, el Pentateuco, para ellos muy importante. Que son la serie de cinco libros. Exactamente, Pentacinco. Pentateuco. Que tiene que ver estrella de cinco puntas y por eso todo se va relacionando. Pero bueno, es la importancia de este símbolo a través de las culturas, a través de los años, a través de la historia. Sí, yo creo que este símbolo debe de tener un origen, desde mi punto de vista, por el contexto que te di al principio, como fuera de aquí, como externo. De tal manera que muchas culturas lo adoptan, cada una en su propio contexto, ¿no? Pero yo tengo esa idea de que más bien es un símbolo, pues un poquito más bien fuera. Sí, por ejemplo, ya que estamos por ahí en la cábala, representa la naturaleza de Dios, la naturaleza del universo, que vendría, bueno, de acuerdo a la mentalidad, significar más o menos lo mismo. Y los principios fundamentales y más profundos del hombre. Eso significa para la cábala, la estrella de cinco puntas. Y bueno, ahí viene lo bueno, porque ya pasamos al esoterismo, que estamos hablando de un sincretismo, que es como unir, porque nada se crea. O sea, nuestros ancestros, ya hablamos de otras humanidades antes, hablamos de miles de miles de años más atrás de lo que creemos que es la primera. La civilización de otras humanidades que a su vez legaron conocimiento, nos fueron legando conocimiento y que hasta está la teoría de que intervinieron también seres de otros planetas que convivían y coaccionaban aquí en este planeta. Y a la vez, pues este conocimiento, esta geometría que algunos le llaman geometría sagrada, geometría sagrada, matemáticamente perfecta, matemáticamente estructurada, como lo es todo en el universo, como es todo en la creación. Hablando desde las matemáticamente, pero bueno, hablando del esoterismo, ya se le da otro sentido. Se le da el nombre de tetragramatón. Tetra, cuatro, y grama. Sonidos, las palabras, las palabras, y bueno, haciendo alusión al dios judío de cuatro letras, al dios impronunciable, y también para la cábala, que en algún punto de la cábala se trabaja con los 72 nombres secretos ocultos de Dios. Pero bueno, hay un nombre de Dios que se le revela, ¿no? Y este nombre de Dios tiene cuatro letras. Se decía en esas tradiciones que son impronunciables. Más adelante vamos a hablar un poquito de él y vamos a tratar de hacerlo rápido. Si no nos captan, yo los invito a que vuelvan a ver el video, porque el tiempo es muy corto aquí y la simbología es demasiada. Sí, está lleno todo de simbología, y sí, pues en efecto es lo que da origen precisamente al tetragramatón. Hablar precisamente de ese nombre sagrado, de ese sonido, con el que se supone que se da alusión a ese ser creador de todo el universo. Sí, y bueno, en la alquimia también se usa el equilibrio o el fluir de los cuatro elementos, y hay un quinto que es el espíritu. Aquí en el tetragramatón se plasma, ahorita lo vamos a ver, en la parte superior, que es el espíritu. Sí, exactamente, es la parte más... O el éter. Es el éter y que en la misma cábala se conoce como el Einsof, que es como el todo, lo que conoceríamos como el todo, la conciencia cósmica o universal o Dios, ¿no? Claro, también, entonces, en el hinduismo esta estrella es utilizada como símbolo de la perfección. Fíjense, de lo que les estamos hablando, exactamente de eso, ¿no?, de la perfección que representa matemáticamente esta simbología sagrada. Y bueno, pues, para los wiccas, que recordemos que los wiccas tratan de retomar, pues, lo que son los druidas, los celtas, pues, representa también los elementos de la naturaleza, no sé si también representa el espíritu o como le llamen ahí, pero es el fluir de los elementos, y ellos le llaman pentáculo. Y esos elementos, importante, en perfecto equilibrio, ¿no? O sea, es decir, cada quien aportando su naturaleza para hacer una sola cosa, como decíamos hace rato, un sincretismo, es decir, nadie domina sobre ninguno, todos tienen su naturaleza diferente, aportando de una manera neutral y formando ese equilibrio. Bueno, pues, vamos a ver este símbolo, vamos a hablar del tetragramatón, que como explicaba en un principio, pues, hay que usarlo de la manera correcta, hay que conocer, aunque nada es bueno ni malo, viéndolo desde un nivel de conciencia más elevado. Ya no estamos hablando del bien, del mal, de lo malo, de lo bueno, pero en ciertos niveles de conciencia tiende, tiende a confundirse, tiende, obviamente, gracias a los romanos, tanto tiempo en el poder, que se montaron en una religión para seguir dominando de alguna manera. Bueno, pues, en esta época en que viene esta persecución, principalmente a los cátaros, estamos hablando de la época de la Inquisición, donde había una profunda soberbia e ignorancia, una ignorancia, porque no se daban a investigar, sino lo único que hacían era continuar este dominio por medio del miedo, por medio de grandes castigos, llevándolos hasta la muerte, a quemar a personas, a lo que le llamaban brujas, que ahora podríamos decir eran analquimistas, o eran lo que ahora los científicos, que se les llama ahora, pues, en ese entonces eran considerados brujos, se llevaban a la hoguera, por un desconocimiento, por una ignorancia y una soberbia e inapetencia a investigar sobre estos temas, porque, bueno, pues, si ya tienes el poder, es como cuadradón el asunto, es lo que es y no hay vuelta de hoja. Entonces no se permitía, los cátaros se consideraba un tipo de gnósticos, cátaros significa los puros, cristianos puros, se denominaban ellos mismos, y bueno, trabajaban con esta simbología, pero es ahí donde se empieza a demonizar todo, a satanizar todo, se utilizan. Es que, mira, lucifer, demonios, satán son de diferentes culturas, de diferentes épocas, sin embargo, se engloban ahí para denominar al maligno, al oscuro, a lo tenebroso. Efectivamente, hay energías en la naturaleza, hay fuerzas, hay magia. Una se llama teurgia, que es la magia blanca, y otra se llama goesia, que es la magia negra. Pues uno, pues el hecho de que desconozcas una ley no quiere decir que no te afecte. Imagínate, la gente llegan y te hacen una magia y vas con el brujo, oiga, este, me siento, no, si te hicieron una magia. ¿Qué sería si tú te dieras a conocer, si tuvieras conocimiento? Entonces, eso ya no tendría tanta importancia como cuando no tienes el conocimiento y acudes a alguien que dice tenerlo. Porque también ahí hay muchos que te, que nos timan, ¿no? Es que precisamente ahí está esa combinación, este, que es como una bomba, ¿no? La ignorancia y el miedo, y que fíjate, curiosamente, es justo lo que ahorita, en este tiempo y en esta época, es lo que se está manejando. La ignorancia o malinformación y el miedo. Exactamente. Y con eso tienen a todos, mira. Es que es una fórmula ancestral. Inequívoca, a todo mundo, ¿no? Desde los romanos, así. Pues yo te digo algo, quien pone las reglas del juego, es el que domina. Quien infunde miedo, es el que domina. Claro. Entonces, pues te conviene. Perfectamente traspolado del dominio de estos gobiernos romanos, de tantas traiciones y de tanto deseo de poder y de fama y de gloria, colocado en una religión. Bueno, pues llega gente que no estaba tan preparada, porque también hay que aceptar que hay círculos que sí profundizan, pero quizás son contados con los dedos, ¿no? Estas personas que de verdad llegan a profundizar y que saben de simbología y que se dan de verdad a investigar, pues esta ignorancia empezó a satanizar, a decir que era cosas del demonio, o como le llamaban, ¿no? Pero bueno, recordemos un dios griego, que los hay en todas las culturas, pero ahí está Pan, un dios griego de la fertilidad y de la naturaleza, de la abundancia, se podría decir. Entonces tenía cuernos, ¿no? Mitad hombre, mitad cabra. Entonces ya después viene este mito, el macho cabrío de Méndez, que hablaba Eliphas Levi, Eliphas Levi hablaba del macho cabrío de Méndez, y que en griego se dice Tifón, Tifón Baphometo, que también era un dios que dentro de todas sus cosas que hacía ese dios, era el dios de la paz, sin embargo ahora es el demonio. Entonces tenemos el pentagrama, de esta manera, y al voltearlo pues están los cuernos, y es el macho cabrío de Méndez, o Tifón Baphometo, pero bueno, pues que se quemaron a muchas personas, se mandaban a la hoguera, digo, no es de risa, pero se mandaban a la hoguera, hasta donde nos lleva la soberbia y la ignorancia. Y entonces decía que es porque se trabajaba con las artes oscuras, obviamente que si yo no estoy contigo, pues estoy en contra de Tifón, pues en la iglesia católica lo remarcó siglo tras siglo, y principalmente en la época de la Inquisición se exterminaron a los cátaros, o a los puros cristianos puros, como se autodenominaban ellos mismos, pero que ellos sabían de esta simbología, y hay cosas que no podemos hablar porque ya tenemos el conocimiento, o ya tenemos la herencia tan arraigada, que si tú de repente hablas de tradiciones donde le besan la cola a Satán, entonces, uy, está con el diablo, uy, son temas demasiado delicados, pero que no se sabe de dónde surgen y por qué. Bueno, pues no es hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando ahora sí ya se crea la iglesia de Satán, descaradamente ya existe la iglesia de Satán, de las artes oscuras, de quienes alaban a Satán, quienes adoran a Satán, pero hasta apenas, imagínense, miles de años. Pero yo creo que ya como de manera pública, porque sí creo que desde antes ya se manejaban, y creo que desde siempre se ha manejado, ahora sí que la ambivalencia de la energía, del uso de la energía. Claro, y hay que conocer los dos lados. ¿No? Como se dice en la filosofía oculta del esoterismo, caminar unos lados hacia la izquierda y otros lados hacia la derecha, con las escuadras. Y en todos lados, en la misma yoga también, hay un lado que se llama también el camino de la mano blanca, el camino de la mano roja y el camino de la mano negra. En los mazones están los 33 grados esotéricos, y están otros 33 grados ocultos. Pues lo tenemos en la película de Star Wars, la fuerza oscura y la... ¿Qué hace la diferencia? Que trabajes hacia un lado o hacia el otro. Obviamente quien está en lo oscuro, pues es que todavía le falta ampliar o expandir el nivel de conciencia. Cuando tienes una conciencia expandida, no hay malo ni hay bueno. No te cargas hacia un lado ni hacia el otro, sino que buscas siempre un equilibrio perfecto. Que es el punto medio que después viene a exponer, a reafirmar como máxima filosofía, Siddhartha Gautama, el Buda. Pues bueno, está el macho Cabrío de Méndez, ahora ya existe, efectivamente ya existe, descaradamente la iglesia de Satán, desde mediados del siglo pasado, y que se trabajaba, como tú dices, puede ser que desde siempre, pero ese Dios, tanto tiene sus partes a trabajar, donde te van a servir para el desarrollo de la conciencia, como te van a servir para hundirte más en la materialidad, en la fascinación de este mundo material. Sí, fíjate que de hecho, justo ahorita combinando estas dos cuestiones que estás manejando, dentro de la filosofía también budista Shaolin, y de por allá del oriente en general, pues se maneja que la naturaleza del ser humano es ambivalente, ¿no? O sea, que siempre vamos a tener ambas partes, inclusive aquí mismo, los mismos indios del norte manejan esa parte de la dualidad, nuestros mismos prehispánicos manejaban la dualidad, donde tenemos una parte oscura, una parte de luz, vamos a llamarlo así, y no es eso motivo de espanto, al contrario, es conocimiento donde precisamente a mayor nivel de conciencia, simplemente lo que haces es observar, saberte consciente de que están en ambas partes ahí, pero tú decidir en cada momento, en cada opción o situación, hacia donde por libre elección, por libre albedrío, tú te vas, entonces no es que quieras, me gusta esta filosofía porque te dice, no, no trates de reprimirla, o sea, porque con eso, ni reprimiéndola, ni ignorándola, tú vas a hacer que esa parte oscura que hay dentro de ti, que todos tenemos, se vaya a alejar, o se vaya a pulverizar, o se vaya a alejar, o a transmutar, no, más bien es a través del trabajo, a través primero de la concientización, de que está ahí, hacer tu elección, de lo que quieres hacer, del correcto hacer, y entonces empezar a trabajar con esa parte, digo, esa es la única, esa es la única forma de trabajar con esta parte. Y bueno, lo importante del tetragramatón, es que es el símbolo esotérico de protección, más poderoso que existe, ¿por qué más poderoso? está lleno de matemáticas de perfección, está lleno de simbología, muy significativa, y muy poderosa, ahora, obviamente lo que le va a dar la fuerza, somos nosotros, con nuestro trabajo personal, no es lo mismo alguien que es, que tiene un nivel de conciencia, ya más trabajado, alguien que desconoce, que por, como ya lo dije, por misericordia, funciona perfectamente el símbolo, pero qué tal si le damos más fuerza, si investigamos, si nos damos al conocimiento, si nos adentramos. El símbolo esotérico de protección más fuerte que existe, ahorita vamos a ir explicándolo, y vamos a empezar, yo creo que con la parte superior, bueno, yo hace rato, hace rato les dije en la parte superior, pues, se llama Pentalfa, porque es la letra alfa de los griegos, como la La para nosotros, entonces si vemos, es una, dos, tres, cuatro, cinco alfas, por eso es Pentalfa también, estrella de cinco puntas, pero es alfa y omega, o sea, el principio y el fin, positivo y negativo, como la dualidad, ¿verdad? De hecho, muchos de los símbolos que conforman el tetragramatón, precisamente, están hablando de la dualidad, de la energía dual, ¿no? Ya ahorita iremos a lo mejor hablando, pero en efecto, ahí está alfa y omega, justamente, que son el principio y el fin. Ahora, quiero que lo observes muy bien, porque, eso también representa a la perfección del hombre, este, anatómicamente, la estructura del cuerpo humano es perfecto, esto representaría la cabeza del hombre, esto los brazos, y esto las piernas, y esto lo hizo perfectamente en el hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, lo representó ahí, porque obviamente, Leonardo da Vinci era un iniciado, también en Misterios Esotéricos, y sabía, no lo hizo por hacer, sino fue la representación de esta estrella de cinco puntas, o estrella macro cósmica, cuando nosotros la hacemos, que al final del programa, tengo ahí, este, ¿te acuerdas? Tengo el videíto, para que también lo podemos hacer nosotros, ahora esto lo podemos usar en una medallita, lo podemos usar en un anillo, pero requiere ser, o sea, requiere ser matemáticamente perfecto, con el número áureo, para que se vayan haciendo, este, pues todas las cavidades matemáticas, que le dan ese poder, esa fuerza, esa luz, al símbolo, en un anillo también, y también se prepara, algunos lo preparan, pero bueno, es que de nada sirve, digo, por misericordia, está muy bien, pero no hay mejor preparación, preparación, exactamente, la fe es muy importante, preparación, que la conciencia, que el investigar, que el saber, que el conocimiento, porque también, pues se usan cinco, ahí, este, se queman cinco, incienso, mirra, el aloe, que es el tercero, el azufre, y el alcanfor, cinco perfumes, para sahumar, este elemento, se hace bajo ciertos, pero lo más importante, es que seamos nosotros, que la fuerza, se la vamos a dar nosotros, de acuerdo a nuestro trabajo, y es que, justo, quería hacer, como una pequeña pausa en esto, en general, creo que muchas veces, ocupamos como simbología, en muchas cosas, en estampitas, en coldijes, en pulseritas, pero no tenemos, ni la más remota idea, de qué significan, para que son, simplemente alguien, te lo vende, diciéndote, mira, es la piedra de Jerusalén, te juro, que estaba en la mera punta, de la pirámide de Egipto, tú te la compras, y con eso, tú crees, que te quedas protegido, y muchas veces, es más precisamente, por esa cuestión mental, y energética, que tú te manejas, que porque realmente, sé algo, porque a veces, es el fraude, es el poder, y entonces, qué mejor, que precisamente, tomar conciencia, de qué es lo que, significan las cosas, para saber si realmente, tú te afilias, o te integras a esta, o estás de acuerdo, con este tipo de, de explicación, o el para qué, se fue creado, y ahí tú determinas, si realmente, este, lo haces con conciencia, claro, ahora, pues obviamente, este, puedes usar la cadenita, en medallita, o lo puedes usar en un anillo, que es más discreto, pero requiere traer toda la simbología, y sobre todo, requerimos comprender, qué significa, el entendimiento, el entendimiento, de esta simbología, aunque llega a un punto, en que ya no la necesitas, puedes hacerlo, como el hombre de Vitruvio, hay unos mantrams, y hay unos movimientos, pases energéticos, este, mudras que se hacen, y unos mantrams que se dicen, para evocar, estas fuerzas, de protección, entonces, este, al final del programa, vamos a poner este videito, para explicarlo, es muy importante, conocer, cada simbología, entonces, en la parte de arriba, tenemos, dos números, uno y dos, y luego el otro lado, uno, dos, tres, y la palabra, tetragramatón, en sí, ya es un mantram, que de invocación, tetragramatón, que refiere al dios, de cuatro letras, todo, algunas culturas, han conservado eso, por ejemplo, dios, son cuatro letras, también, en muchos países, la forma de referirse a dios, lleva cuatro letras, pero bueno, viene de aquí, del dios, de cuatro letras, de los hebreos, bueno, este uno, y el dos, el uno, pues simboliza el hombre, el Adán, Catmón, el hombre cósmico, o el hombre, pues sí, el dos, el principio, el dos, pues ya es el, el femenino, el padre, y la madre, verdad, entonces, el del otro lado, tenemos, la trinidad, padre, madre, e hijo, el santo afirmar, santo negar, santo conciliar, Shiba, Vishnu, ¿qué? Shiba, Vishnu, y Brahma, y Brahma, exactamente, la trinidad, el triamatsicadmo, llamado, llamado así, en la cábala, pues bueno, esta simbología, si nosotros sumamos, uno más dos, tres, más uno, cuatro, más dos, seis, más tres, nueve, estamos hablando, en el tarot, del eremita, de la alquimia, de la alquimia, verdad, entonces, ¿qué es alquimia? Hay que tomar conciencia de eso, ¿qué es la alquimia? Es la transmutación, de las cosas, hay una máxima alquímica, que dice transmutar el plomo en oro, y puede ser una alegoría, no necesariamente, aunque dicen que se puede, no transmutar el plomo en oro, pero si transmutar, ese lucifer, interno, blanquearlo, parece, ese es el objetivo, que ese es un tema también muy largo, que el lucifer viene a hacer ese trabajo, el lucifer, ¿quién? El lucifer interno, el lucifer de mi mente, de mi universo, es el que, con el que tengo que trabajar para blanquearlo, ese es su trabajo, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, entonces, tiene una gran importancia, en nuestro trabajo, del desarrollo de conciencia. Claro, y ahorita que hablabas esto, de la transformación, del plomo en oro, bueno, si se dice, por ahí, sería interesante, que leyeran un poco acerca, del conde de Saint Germain, que decía, que si literalmente, transformaba los metáforos, porque eres el alquimista, por excelencia, pero ya traducido, un poquito más, a términos más occidentales, y más prácticos, pues podríamos hablar, precisamente, de la transmutación, del karma negativo, hacia, hacia un dharma, hacia un karma positivo, ¿no? Perfectamente, sí, es que va teniendo, congruencia, similitud, en cada cultura, ya en nuestro contexto, principios fundamentales, así es, ¿verdad? Y después tenemos la copa, ven una copa, de un lado, donde se abre, como de los brazos, está la copa, que yo ya les hablé, hace un momento, de los tuatas de Danán, que le dan esta simbología, la comparten con los druidas, que eran como, hombres dioses, de gran conocimiento, le dan esta simbología, a los druidas, y bueno, pues ahí hay un acuerdo, también en algún momento histórico, en estos libros, que mencionabas, de Noc, donde Melquisede, tiene un pacto, con la reina de Saba, y le da la copa, que es hecho, de un material, que parece que, no sé si fue Miguel Arcángel, el que cuando expulsa, el exilio de los ángeles caídos, de esta piedra, se forma más o menos, esta copa, algo así, está la simbología, esta simbología, entonces, si vamos siguiendo la historia, bueno, esto a nivel esotérico, a través del sincretismo, de cómo se van uniendo, pues todos estos símbolos, y filosofías, verdad, entonces, la reina de Saba, a través de los años, casi casi, se lo entrega, al rey Salomón, que recordemos, que Salomón, es hijo del rey David, hijo de David, ajá, y la estrella de David, también es muy importante, es su símbolo, y la estrella de Salomón, también viene aquí, en este símbolo, de protección, tan poderoso, pero bueno, que David, y Salomón, marcan un parteaguas, y son importantísimos, el linaje del David, hasta Jesús, de hecho, hay una línea, por ahí, mística, que te dice, que precisamente, el rey David, es una encarnación, previa, del mismo maestro, Jesucristo, lo he escuchado por ahí, pero bueno, fíjate, la importancia de Salomón, para quienes no lo ubiquen, quienes no estén, en estos terrenos, pues, algo muy importante, como rey de Salomón, cuando llegaron dos mujeres, una había tomado, el hijo del otro, y entonces, toma una decisión sabia, pues te dicen, debes de ser sabio, como Salomón, que Salomón dice, bueno, pues dado que, las dos le dan, argumentos, del niño, dice, está bien, voy a partir, como las dos reclaman, que el niño es de ustedes, pues lo voy a partir a la mitad, y le voy a dar una mitad a cada una, y entonces, obviamente, la madre del niño renuncia, y le dice, no, 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 pues claro, entonces, ahí se dio, se dio cuenta, que no, quién era la verdadera madre, pero no solamente por eso, porque hay invocaciones, y Salomón desarrolló, una, un nivel, esotérico, tremendo, es que, hay invocaciones de Salomón, está la clavícula de Salomón, donde se hablan frases precisas, para hacer invocaciones, para alejar esas fuerzas, que nos contrarrestan, en algún momento de nuestra vida, de hecho, complementando un poquito, pues el rey Salomón, es como el rey de la sabiduría, la conciencia, la lucidez, por excelencia, es, y por eso precisamente, dicen la, de ahí viene eso, de tomar decisiones salomónicas, o sea, justicia también, de justicia, que es un elemento muy importante, que él se supone que, viene como a, a impartir dentro de su reino, la justicia y la sabiduría, pues ahí te va, dicen que Melquiseded, ahorita nos dices tú, que sabes más que yo, quién es Melquiseded, a la reina de Saba, a Salomón, a través de los años, Salomón lo hace llegar a los esenios, y los esenios lo conservan, para entregárselo en manos a Jesús, es lo que dicen, que es la copa del santo grial, que ahora conocemos, pues del santo grial, pues es, bueno, del santo grial, se habla como de, como de dos líneas, la línea material, física, como si, tal, tal cual, como de una copa, en la que bebió su, su vino transformado, no, este, en su sangre, el maestro Jesús, en la última cena, pero también, hay otra línea, un poquito más mística, o esotérica, que te habla que, santo grial, es más bien como una palabra, velada, de decir, sangre real, de la sangre real, es decir, que hace referencia, a la descendencia, de Jesús, del maestro Jesús, con María Magdalena, pues bueno, vámonos un poquito más rápido, porque, esto toma mucho tiempo, tenemos luego, aquí una vara, con tres, que es el triamatzicadmo, con los, aquí no, viene con los tres, con los tres colores, en algunos viene con los tres colores primarios, que es amarillo, rojo, azul, pero bueno, esta vara, tiene siete segmentos, ¿a qué hace referencia la vara? A los chakras, a los chakras, entonces, dicen que en alguna etapa, de nuestra vida, o vamos a alcanzar, la vara del mendigo, o la vara del sabio, depende del desarrollo, y la conciencia, que logramos desarrollar, en nuestra vida, podemos levantar la vara, como lo hizo Moisés, que es el centro, de hecho, es el centro de poder, de Moisés y de Aarón, están esos siete chakras, a los que hace referencia, y también, hace a la alusión, a las siete iglesias, del apocalipsis, de San Juan, Efeso, que sería el primer chakra, Muladhara, Muladhara, sí, hay velos diciendo, tú dilos, luego viene Esmirna, Shvadistana, ajá, luego, viene, Pérgamo, Manipura, Teatira, Alpanajata, Sardis, Bishuda, Filadelfia, Ajna, o Ashna, y la iglesia de la odisea, Sahasrara, muy bien, fíjate que simbología, pasa el examen, y aparte, pues, cada uno tiene, pues, ahí, son niveles de iniciación, del siete, exactamente, niveles de iniciación, por eso se dice, levantas la vara del sabio, porque son niveles, la vara alta, de ahí, de ahí, niveles de iniciación, después, siguiendo este círculo, tenemos en la parte de abajo, la espada, la espada, flamígera, que hace alusión la espada, verdad, a la voluntad, esa espada que usaron los, que usan los ángeles, que desterraron, en el libro de Noc, a los, a los caídos, caídos, ajá, esta espada, que corta la espada, que corta las cabezas, pero de la soberbia, del ego, a eso hace alusión, a grandes rasgos. Sí, este, nada más, un paso antes, estos tres, digamos, elementos, que, que están en la punta, del cetro de poder, hace precisamente, referencia, a las tres, primarias de Dios, que son, poder, sabiduría, y amor. Perfecto, sí, el triamatzicadmo, que abarca mucho, la ley del tres, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos, y seguimos con la, estrella de David, con, no, no es la estrella de David, es el sello de Salomón, o sello de Salomón, o sello de Salomón, ¿verdad? Sin el círculo. Que bueno, que está hecho de, de, de forma perfecta, algunos tienen en el centro, un punto, de gravedad, también, que representa el centro, la, la totalidad, del todo, ¿no? Esta estrella, y bueno, ya decía yo, que las palabras tetragramatón, pues son un mantra, pero bueno, en la parte de arriba, donde empieza la punta, tenemos el símbolo de Júpiter, llamado por los romanos, recordemos que Zeus, para los griegos, y, este, el, el planeta Júpiter, está regido por Sachariel, ¿sí? Por Sachariel, y su metal es el estaño, esto digo, porque hay que ponerle, a los, los metales, la simbología, alquímica, ajá, abajo, los ojos, los ojos de Aurus, los ojos que de todo lo ven, o, el santo, el santo ocho, que es el infinito, también forman esos ojos, correcto, ¿sí? Sí. Después nos vamos a una parte, donde se ven más letras, de los brazos, que bueno, a los lados, con los brazos abiertos, que está simbolizando la acción, la fuerza es Marte, que es Samael, el arcángel Samael, que es el hierro, el metal que lo caracteriza, ¿verdad? Y es Ares, el dios griego, correcto, de la guerra, pero hay que guerrear, contra quién, o sea, no es literal, es una alegoría, hay que guerrear contra nuestro ego, contra nuestra soberbia, esa fuerza para saber callar, cuando nos insultan, etcétera, 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 a eso hace alusión, y bueno, aquí está el nombre de dios, Yod, Jeb, que son cuatro letras hebreas, que bueno, tienen un gran significado, ¿no? A grandes rasgos se dice, que significa yo soy, el yo soy, el que yo soy, yo por ahí traigo otro significado, más hermético, más, ¿cómo se puede decir, de la cábala, de estos 72 nombres de dios, pues bueno, hombre, mujer, el ser del no ser, de la vida universal, también, profundo, profundo ahí, mensaje, también hay otras letras, ¿verdad? que están por ahí, pero bueno, vámonos con la simbología, ahí abajito, donde está, bueno, ya tenemos, dije, el alfa y el omega, la letra A, el alfa y el omega, alfa, omega, después, tenemos el sol, y tenemos la luna, el regente del sol, ya saben que es, Mishael, y el regente de la luna, es Gabriel, que es la plata, y el oro como metales, que estamos hablando de Helios, y de Selene, también, ¿verdad? uniéndolos a las culturas griegas, a la cultura, a la mitología griega, y bueno, tenemos, en la parte de abajo, que es Saturno, o Cronos, ¿verdad? que su metal, es el plomo, y que es Orifiel, el regente, de Saturno, tenemos el caduceo, de Mercurio, que decía yo, no confundirlo, con la vara de Esculapio, con las alas, con las alas, que se entregan, en la tercera iniciación, iniciación, perdón, tercero nivel iniciático, de la iniciación, a los ángeles, precisamente, ángeles y arcángeles, eso representan las alas, las alas, por ahí también, se dice que representa, la elevación de la Kundalini, precisamente, ajá, exactamente, representa, que son, ¿cuántas serpientes? siete, deben de ser, bueno, ahí particularmente, hay dos, es que hay dos, porque representan, precisamente, a los nadis, a Ida y Pingala, Ida y Pingala, el central, el conducto, central, pues sería su Shubna, ajá, y precisamente, es esa representación, de ir elevando la Kundalini, a través de los siete chakras, y bueno, tenemos también a Venus, en la parte de arriba, Venus junto con, que representa, que recordemos, que es Afrodita, para los griegos, los romanos, le dicen, Venus, Hermes, y Afrodita, que tuvieron un hijo, que se llamó Hermafrodito, que habla de los dos sexos, más no nos referimos, a la doble sexualidad física, el Hermafrodita, es etérico, es hombre y mujer, energéticamente, es hablar de dualidad, dualidad, femenino, masculino, energéticamente, pues bueno, ahí está la simbología, después hay otras letras, de este lado, Aleph Baumen, eso es lo que, lo que quiere decir, pero bueno, otros simplemente, lo representan como, Adonai, Elohim, Adam, Katmón, Aleph Da Lef Men, Aleph Da Lef Men, abajo, las letras, quieren decir, Kat, Ted, Peps, verdad, que hace alusión, Sidduchat, Patof, bueno, dominio sobre el amor, dominio sobre el amor, verdad, reflexión y asimilación de la vida, transitoria, la piedra filosofal, dominio sobre el amor, la piedra filosofal, otra vez, que está el hombre, la mujer, y la piedra filosofal, bueno, aquí encerrando, también el símbolo de Salomón, está una serpiente, mordiéndose la cola, que representa también, el infinito, o será también, el famoso, uroboros, no? Ajá, exactamente, también lo que representa, para Wicca, el uroboros, el uroboros, para los Wicca, este, Kepler, en maya, la serpiente de la sabiduría, también eso significa, y bueno, del otro lado, tenemos a Keter, pero, las palabras son, Pechep Rets, Pechep Rets, sí, el mundo interior del hombre, mundo de la expresión, dos principios vitales, vida absoluta, dominio sobre el amor, bueno, explicar lo que es la estrella microcósmica, o la estrella flamígera, de protección, el hombre de Vitruvio, cómo lo podemos hacer, con estos mantrams, sí, bueno, vamos a verlo, entonces, este, muy bien, dos paradas, va la mano izquierda, luego la derecha, la izquierda, la derecha, abrimos hacia la izquierda, y es Klim, es un mantra, Klim, ajá, Krishnaya, Gopindaya, Gopihana, nos tocamos los ojos, vaya, vaya, Suaj, cerramos Suaj, o Suaja, luego ponemos la mano en el ombligo, ponemos dos dedos, tocamos tres puntos en el nombre del Padre, frente, el Hijo, genitales, Espíritu Santo, hombro, hombro, otra vez frente, y en el nombre del Sacratísimo Tetragramatón, todo un círculo, volvemos a tocar la frente, Govindaya, Gopihana, está llamando a estas fuerzas crísticas, a esta divinidad, después nos rodean, hacen un círculo, y después se expande la estrella con un vórtice de energía, de luz, eso es lo que hace este simbolismo, que es poderosísimo, hay que hacerlo muy bien, hay que saber estos toques exactamente, talones juntos, puntas separadas, el brazo izquierdo, y el brazo derecho encima del izquierdo, quiere decir la voluntad encima de la tentación, dominando la tentación, todo eso también lleva a una simbología, y bueno, lo que yo les quiero decir rápidamente, es que, un vidente efectivamente vio, que, es un símbolo de protección muy fuerte, que se atraen fuerzas, que después se expanden, y forman un vórtice de protección, hay que saber hacerlo, también a una amiga muy cercana, que tiene visión aural, desde pequeña, vio el video, al hacerlo, me dijo que si se notaba cambios, en el aura, energéticos en el aura, bueno amigo, se nos acabó el tiempo, que puedes decir, lo que es el tetragramatón, en una frase, es el, uno de los símbolos, por, de protección, por excelencia, donde, activas, todo la, el potencial, que tienes dentro de tu ser, desde que fuiste creado, la esencia misma, de Dios dentro de ti, expandiéndose hacia el universo, infinitamente, toda esta información, existe en nuestro universo mental, efectivamente, funciona, a medida que, funciona, por misericordia divina, por fe, funciona muy bien, pero si nosotros, incrementamos, aumentamos, nuestro nivel de conciencia, obviamente, este símbolo, es poderosísimo, poderosísimo, pues muchas gracias, por habernos acompañado, muchas gracias amigo, un tema extenso, pero poco tiempo, para desarrollarlo, gracias, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Hemos llegado al final, de nuestra emisión.